Recibo este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Disciplinario Santo. Amén. Cristo Manuel, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Disciplinario Santo. Amén. Gracias. Recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Víctor Manuel, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y el señal de los bienes que vamos a compartir. Se les entrega también esta sagrada Biblia, en ella está contenida la palabra que nos trajo el Señor Jesús, es su revelación. Revelación significa manifestación, es Cristo mismo, que ella sea pues un ánimo, una fortaleza para ustedes, cuando haya alegría, tristeza, diferencias. Hermanos, busquen siempre en ella la palabra clave para mantener la fidelidad. Se van a poner de rodillas. Traen sus cójines. A partir de este momento, hermanos, muchachos, ustedes se pueden llamar con toda libertad, con toda responsabilidad, con seriedad, mi esposa, mi esposo. Ahora que estén, que él sepa, si hermanos, cambien de mentalidad, si, ya no son novios, al ratito les van a decir, vivan los novios, pues está equivocada la comunidad, quien se atreve a decirles novios. Ya no son novios, ya son esposos, muchachos, si, consientan eso, salvo, creo yo, hermoso, verdad, muchachos, creo yo. Es lo que atelaban, pues ya lo tienen, hermanos, cuídalo bastante. Vamos ahora a pedir mucho por ustedes, la comunidad se va a poner de pie, por favor. A cada intención, vamos a decir, te rogamos, oye. Te rogamos, oye. Que Dios les conceda a Víctor Manuel, Robles, Adriola y Lorena Rodríguez, salud y paz, trabajo y alegría, oremos. Te rogamos, que Dios les conceda a Víctor Manuel, para que apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdaderamente iglesia doméstica, oremos. Te rogamos, que Dios les conceda a Víctor Manuel, para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud, de carácter y en la integridad de la fe, oremos. Te rogamos, que Dios les conceda a Víctor Manuel, para que los papás del novio, Lorenza Arriola Sánchez y Celso Robles Bautista y Ana Rodríguez, se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos, oremos. Te rogamos, que Dios les conceda a Víctor Manuel, para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos, que los han precedido ya en la morada eterna, Isabel Bautista Galván, Félix Arriola y Pedro Rodríguez, gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos, oremos. Para que toda la familia humana sea cada día, con mayor intensidad, lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna, oremos. O porque están lejos de nosotros por razones de trabajo, de estudio u otras situaciones particulares, para que el Señor nos dé el interés para orar e interceder en sus grandes necesidades, oremos. Poderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión conyugal, escucha nuestra oración, y haz que los nuevos esposos, Víctor Manuel y Lorena, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Levantemos el corazón. Señor, que significa tu amor divino, consagre el amor humano, por Cristo Señor nuestro. Por Él, con los ángeles y los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrendamos el pan de la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a quienes participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia tenida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Crispín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Padre, acuérdate de estos hijos tuyos, Víctor Manuel y Lorena, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también a nuestros hermanos que se convieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y de nosotros ten misericordia, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabases. Por Cristo, por el libre, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Se van a poder denominar ustedes dos, muchachos. Sus padriones van a colocar su nazo. La iglesia tiene una oración muy particular para los esposos, lo vamos a hacer, y cada uno de nosotros la salvea. A cada quien en su corazón, anhelando lo mejor para ellos. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer, y con maestra de bendición su unión con Yumen, te pedimos por estos hijos tuyos, que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Que descienda, Señor, sobre esta esposa, Lorena, y el compañero de su vida, Víctor Manuel, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo, inflame sus corazones, para que al gozo de su vida matrimonial, añadan el encanto de los hijos, y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Bajos encuentren el gozo de tu ayuda, y en la necesidad, sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres, y después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosa las invitadas, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, que quita el pecado del mundo, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Gracias. 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 Amén. Que nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo de Gurek por ella, les infunda constantemente su amor. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo les conceda superar las dificultades de esta vida con el gozo de saber ciertamente que algún día resucitarán con Él. Amén. Y a todos ustedes de los aquí presentes, nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen a nosotros ustedes y permanezcan siempre. Amén. Esposos, nuestra Santa Misa terminó. Gracias. Bueno, un mal. Gracias. 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 ¡Nos decían que nosotros estás encantando! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 El campioncito está en aquel lado. ¡Gracias! 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 de allí vamos a empezar Fanny dile que vengan un ratito todas ¡Gracias! 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 ¡Ya todo cumplido! Y... ¡Andale, exactamente! ¡Doblá! 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 ¡Gracias! 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 Todavía estamos recibiendo sus redes, porque vamos a tener bailar, pero está bien. Gracias. 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 ¡Ay! Primer regalo. ¡Gracias! 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 ¿Ya le tocó o nada? ¡No! Es malo ser fotógrafo ¡ charlamado! ¿V Danko?! ¡Gracias! C mudar esas Horroナ me chingria ¡No! ¿Es bueno? ¡ jedas has cartas! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.